o la que hace bienvenidos a un nuevo unboxing bienvenidos a este a este sexy unboxing que como ya saben yo trato de copiar a joseph pero la verdad es que no me sale en el dios les traigo el desempaquetado del razer dead raider que como pueden estar viendo por acá la caja que tenemos aquí varios acabados no es un mouse primero que todo es un mouse un periférico para pc que yo digo estos son de la mejor marca del mundo la marca racer se distingue porque es una gama muy muy premium para artículos de pc artículos gamer y todo ello no así que yo recomiendo 100% que ustedes si lo quieren adquirir aquí debajo en la descripción van a poder encontrar un link directamente desde girves.com inclusive voy a dejar un código de descuento por si ustedes gustan no es un excelente un excelente mouse un excelente periférico que todo eso aprueba al 100% bueno primero que todo vamos a poder ver por acá la caja que está súper súper bonita súper cuidada la marca racer se distingue por dar una pequeña solvencia de premium a sus productos primero que todo porque el mouse por así decirlo tiene 3500 dpi en 3500 dpi vamos a poder jugar apuntar mejor en los juegos hacer cualquier cosa por ejemplo photoshop diseñar este podemos editar vídeos de una manera muy muy práctica que podríamos hacerlo con un mouse normal o sea un mouse normal no se puede comparar con esta belleza que es el razer dead raider no vamos a quitar por acá el cablecito primero que todo el cablecito es cable trenzado no es el típico cable de bule que siempre se rompe o que trae cualquier tipo de mouse este mouse no es decir que tiene creo que son 16 millones de pulsaciones de clics o sea no te vas a quedar corto ni se te va a descomponer este mouse y bueno ya está viendo por acá en su máximo esplendor aquí el mouse aquí con sus pegatinas y todo vamos a retirarlo prontamente ahora vamos a ver el folleto que trae este periférico no esté en esta cajita aquí podemos encontrar for gamers by gamers aquí sale en la página de internet razerzone.com la marca razer logo que la verdad es que me encanta el logo junto con alienware esa es una de las mejores marcas de periféricos que ustedes pueden comprar en el mercado y digo alienware porque no mucho porque alienware pues es más caro que yo que sé tu casa de tus papás o algo así no y bueno vamos a quitar este pequeño folder de aquí a ver si puedo bueno ya lo he podido abrir aquí sale bienvenido al culto de razer que súper cool o sea por acá la vista de los productos podemos ver por acá una pequeña guía de uso rápido podemos ver también por acá el logo de razer con el certificado de autenticidad aquí sale certificado de autenticidad autenticidad para todos porque hay varios clones de eso así que ese es el único inigualware que ustedes van a poder conseguir aquí debajo en la descripción así que no hacerte limitaciones tenemos a poder conseguir por acá un pequeño catálogo de productos por si ustedes quieren no aquí súper cool no viene bastantes productos por ahí unas pequeñas dos pegatinas que es también lo que se distingue la marca razer de el logo que es súper bonito eso lo pueden pegar en cualquier superficie tales como los productos apple es una gama de productos de verdad bastante bastante premium y bueno por acá un pequeño folleto no sé para qué tantos folletos pero bueno básicamente es lo que traerá la caja ahora vamos a ver lo que podría hacer el super mouse que primero decir que el mouse está súper liviano es un mouse ergonómico que la verdad funciona súper bien es compatible con la mayoría de las plataformas hasta mac es compatible inclusive trae un software que se llama razer synapse donde ustedes van a poder configurar desde los dpi esa aceleración y trae un sensor 3.5 g o sea esa es una es una genialidad este tema este sensor que trae vamos a estar quitando por acá las pegatinas que a mí me encanta quitar estas pegatinas guas que es súper sexy el sonido que hace a quitar las pegatinas de los productos que yo siempre hago aquí por ejemplo podemos ver el sensor 3.5 g y aquí encontramos el mouse ahora les voy a enseñar básicamente cómo quedaría en nuestro pc que yo digo si ustedes tienen una pc gamer lo que sea este mouse les va a venir de maravilla en su set up en su escritorio ustedes lo quieran tener se ilumina súper cool este es un color azul súper bonito lo van a ver a continuación y aquí están las tomas como pueden estar viendo queda súper súper cool con tu set up si por ejemplo tienes un eddingware o algo que prenda muchas veces por ejemplo luces led a tu alrededor yo que sé una cpu gamer lo que sea este mouse te va a quedar de maravilla porque hace un parpadeo así como un dragón y luego ese es el mouse que usaba si no mal recuerdo rubius en sus inicios y de verdad yo te lo recomiendo al 100% yo he estado testeando y próximamente vamos a ver en la review si vale la pena que ya desde ahora les voy a decir que se estoy adelantando que vale mucho la pena comprarlo así que chicos espero que les haya gustado muchísimo este unboxing que ha sido de sagrado recuerden que se ha sido así regalar un huele aquí en la parte de abajo suscríbete escasez con estas y sobre todo sobre todo comentar qué te ha parecido este mouse y por cierto nuevos vídeos vienen al canal así que preparar uranos así que chicos yo siento yo techo ustedes son personas y dos hasta la siguiente hasta otra